Sí, bueno, quiero darle a conocer a la opinión pública que en la mañana de hoy, día 26, nuevamente, o sea, sobre las 7 de Ante Meridiano, frente a la carretería conocida por La Canosa en la ciudad de Pinal de Río, fui nuevamente amenazado de muerte por el colaborador de la policía política, conocido por Cecilio Sueli Moreno. Este colaborador anteriormente me había amenazado en tres ocasiones y lo denuncié, sus amenazas de muerte las denuncié en la Policía Nacional Revolucionaria y en la Fiscalía Municipal de Pinal de Río y, sin embargo, esas denuncias han quedado en la impunidad. Este señor, evidentemente, continúa siendo enviado por la policía política de Pinal de Río para tratar de infundirme miedo o, como me dijo hoy, no vas a poder seguir saliendo ni a España ni a ningún lado, hablar nada y mucho menos de mí. Según él, lo que me dijo allí, que le habían informado que yo había ido a España, cosa que, por supuesto, es falso, hablar mal de él. Desde Pinal de Río, el periodista independiente y delegado del Partido Revolucionario Cubano, Raúl Luis Capérez.